Estamos en el dos mil diecisiete y seguimos hablando del siete de diciembre del noventa y siete para Cruz Azul por Carlos Hermosillo, por ese penal que él marcó el león y muchos solo recordamos a Carlos Hermosillo, sobre todo los más jóvenes recuerdan a Carlos Hermosillo en Cruz Azul, pero antes de Cruz Azul, Carlos Hermosillo tuvo un gran paso en América y además de que Carlos Hermosillo es uno de los cinco mejores anotadores en la historia de la selección mexicana. Sin duda, el grandote de Cerro Azul tiene que avanzar a la siguiente ronda.